Buenos días amigos de Caracas News 24, les saludan a Cecilia Guedes desde El Rosal, en Caracas, para llevarles la agenda informativa del día. En materia política, el diputado Pedro Infante informará desde la Asamblea Nacional sobre los avances de la Ley de Trabajo. También, universitarios entregarán petitorio de requerimiento al Gobierno Nacional mediante el Ministerio del Trabajo. A su vez, mantendremos el monitoreo y recorrido político a lo largo del día. En materia nacional, la Conferencia Episcopal Venezolana realizará una rueda de prensa para tratar el protocolo de prevención de abusos en ambientes eclesiales. Por otra parte, en el interior del país, ante la amenaza de las lluvias, la gobernación de Cogedes inició un trabajo para evitar inundaciones. En economía, los trabajadores del hospital universitario exigirán el pago inmediato de sus reivindicaciones y respeto a la autonomía. Estas y otras informaciones serán ampliadas en las distintas plataformas de Caracas News 24.